a chicos mirar que os traigo hoy mirar una cajita sorpresa que será que será bueno ya el abierto de pero bueno y pues mira te puede tocar cualquiera de estas figuritas ojalá me toque el payasito de los mister vinil figure han salido hace poquito desde la serie 1 y como veis aquí pues te pueden salir diferentes figuritas voy a parar el disco ya lo dio este te puede tocar la momia y el exorcista anabel cual me tocará pues no lo sé o sí que lo sé pero no os lo digo ahora lo veremos jeje vamos a abrir la cajita pues mirar que me ha tocado mira que payasito más bonito a que mola 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 eh el payasito mirar la cajita va encima de una caja el payasito se puede quitar y se puede poner una caja aquí con sangre como veis el payasito tela mirar mirar qué chulo 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 voy a parar esto para que lo veáis mirar está bien pintadito eh mira qué majo y va encima de esta cajita que si veis se puede quitar y aquí hay como unos pies aquí y lo volvéis a poner aquí se pone aquí el cajadito y ala estos han salido hace poco aquí a españa no creo que lleguen esto lo estuvo que comprar en eeuu pero mira el payasito que majo el payasito mola 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 a ver voy a hacer un poco de zoom payasito a ver mirar mirar qué cara tiene cara de travieso eh pero mola que no veas el payaso este los va a hacer flotar a todos es una pasada y la cajita pues así como de maderita con gotitas de sangre y aquí veis veis aquí ultra fly china capítulo 2 pues nada espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis si os gusta un dedito para arriba y si no para abajo y nada un abrazote y hasta el próximo vídeo hasta luego arreglito uuuuuuuu uuuuuuu i i i i i ¡Suscríbete!